En Radio Universidad Austral de Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral, un diálogo diferente y necesario. Hola, hola, buenos días. Bienvenida ya a nuestro programa Café Austral, hoy miércoles 22 de julio, el último Café Austral del semestre. Los saludamos, mi nombre es Alejandra Bertrán y justo junto a Maximiliano Valenzuela les damos la bienvenida a esta hora en que los acompañaremos. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, a esta helada mañana, a esta helada mañana de día 22 ya de julio. 22 de julio estamos ya a fines y a puertas de terminar este mes, que por lo demás, sin duda, nos trajo bastante alegría hacia lo deportivo, por ejemplo. Estamos viviendo la fiesta del deporte, lo que son los Juegos Panamericanos de Toronto y en Canadá, donde agradecemos y reconocemos también el esfuerzo de muchos deportistas valdivianos. Estábamos conversando fuera del micrófono un poco también, la destacada participación de nuestros remeros en materia de esa disciplina y también lo que fue hace poquito la medalla de bronce que obtuvo nuestro golfista ahí, en lo que se desarrolló también en Toronto. Así que agradecido de todos los amigos que han compartido esa fiesta del deporte a nivel internacional y también todo lo que ha sido las celebraciones, porque muchos están celebrando, todavía Javier está celebrando lo que es el triunfo de la Copa América 2015 en nuestro país. Así que este ha sido un mes de carácter en materia deportiva. Como tú bien decías, saludamos a todos nuestros amigos en el día de hoy y también a nuestras amigas que están de santo, porque hoy día están de santo ellas. Sí, hoy día está de santo María Magdalena. Las Marías Magdalenas. Las Marías Magdalenas, así que le mandamos un abrazo. ¿Están las Magdalenas? Nombre bíblico. Nombre bíblico. Oye, y yo quiero aprovechar de mandar un saludo porque ayer fue San Daniel. ¿San Daniel? Sí, y yo me olvidé, así que me salvo a mi hermano. Ah, le llegó el tirón de orejas. Sí, me llegó el tirón de orejas, así que ahora me reivindico. Ya, le enviamos un saludo entonces a Daniel y a todos los Danieles que ayer celebraron y a todos los amigos que se encuentran de cumpleaños en el día de hoy. En un día muy helado, porque en estos momentos se registra una temperatura de 7 grados Celsius en nuestra ciudad y se proyecta una máxima de solo 11 grados para el día de hoy. Así que abrigarse muchachos, porque si va a salir a la calle lo va a pasar mal con el frío. Oye, y dicen que el fin de semana se viene súper lluvioso, con tormentas, viento, así que... No hay tornados, por lo menos. El inicio del receso, al menos del receso que tenemos en la universidad, que comienza el... No podemos decir vacaciones. No, es receso universitario. Es un receso universitario. Muy bien, muy bien. Nuestro que comienza, bueno, el viernes ya es el último día de trabajo, así que va a ser un inicio llovido. Así que, bueno, el más feliz es nuestro amigo fotógrafo, que en este momento nos está sacando fotos, porque él va a disfrutar de este receso, porque me cuenta que tiene mucho trabajo en su casa. Así que ahí tiene que ayudarle a la señora a hacer muchas cosas, labores domésticas, ¿o no? ¿Sí? ¿Va a ser el dedito así? Sí, sí, dice ahí. Es un hombre muy trabajador. De nuestro amigo Héctor Andrade. Bueno, entonces hoy día le contamos un poquito a los amigos de qué vamos a conversar, ¿no? Sí. Porque hoy día se toma en nuestro locutorio, en nuestro espacio, lo que es el talento. Degámoslo de esa manera, porque queremos hablar sobre cómo florece el talento y cómo nuestra universidad ayuda a florecer este concepto a través de su gran escuela, que es Alta UACH, que sin duda ha desarrollado un arduo trabajo a lo largo ya de más de cinco años de trabajo en nuestra ciudad y en muchas otras partes. Sí, en nuestra ciudad. De nuestro sur austral del país. Estamos presentes ahí en Coyhaique. Y en Castro. Y en Castro. Así que vamos a estar con su director, el doctor Marco Zurra, que nos va a contar todo el que hacer, en qué consiste esta importante iniciativa de nuestra universidad y también cómo está trabajando, en qué materia se está desarrollando y cómo ha ido evolucionando a lo largo, reitero, de estos cinco años. Así que los voy a acompañar en un ratito más. ¿Qué se me queda en el tintero? Bueno, tenemos que señalar que se levantó el paro. Así que eso es importante de señalar un poco como información para que la gente un poco... También entienda que nuestra universidad ha estado trabajando normalmente en materia administrativa, pero han surgido algunas dudas de si están funcionando ciertas unidades. O sea, efectivamente, se levantó el paro el día de ayer en el Consejo Superior, donde se tomó la decisión de que los estudiantes volvieran a sus actividades habituales. Sí, claro. El Consejo Superior aceptó la propuesta de la rectoría luego de cuatro mesas de trabajo. Hay que... Dentro de la radio y los programas que se realizan acá, Coma República de los Ríos, ha habido una gran cobertura y conversación con los estudiantes. Y también estuvo el rector de nuestra universidad, donde se daba cuenta de este trabajo colaborativo que se realizó con los estudiantes. Reiteramos, fueron cuatro mesas de trabajo y finalmente los estudiantes de nuestra universidad aceptaron las propuestas de rectoría y se van ahí, me imagino, a reorganizar y vamos a ver cómo finalizamos el semestre. Así es, así que a recalanderizar muchas cosas por ahí y les va a tener tu trabajo nuestros académicos y también nuestros amigos estudiantes. Así que mucha fuerza y ánimo para lo que se viene en materia de cerrar este primer semestre del año 2015. Vámonos a ver la música nosotros ya para volver de lleno con el tema del día de hoy y yo lo dejo con Stone Pompilot y este tema que se llama Interested Love Song aquí en Café Austral. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta entonces son las 10 con 10 minutos exactamente en nuestra querida ciudad de Valdía hoy no se nos olvide saludar a Javier o se me escapó a mí. Javier está abrigadito, ¿no? Anda con un gorrito de lana. Está abrigadito. ¿Hace frío? Dice Javier, ¿no? Sí. Taladito, dice. Oye, usted tenía un saludo, ¿no? Alguien nos solicitó enviarle un saludo. Ah, sí. Desde la oficina, ¿no? Sí, desde la oficina de Relaciones Públicas. Así que un saludo a Mar, que nos está escuchando. Dijo que iba a cambiar la radio para escucharnos. Yo creo que el primer tema no le gustó. Pero yo creo que el tercero le va a gustar. El tercero sí le va a gustar. Yo se lo voy a dedicar a él. Oye, les contamos a nuestros auditores que estamos con el doctor Marcos Urras. Él es el director de la Escuela de Talentos Alta Watch. Y este tema lo quisimos denominar ¿Cómo hacer florecer tus talentos con Alta Watch? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Maximiliano. No, yo les agradezco la invitación. El equipo de Alta Watch. Somos un equipo que crece día a día y estamos muy contentos con los resultados de nuestra escuela. Por lo tanto, difundirla creo que no son necesarios sino que también es conveniente para dar cuenta de un modo distinto de enfrentar la educación tradicional con nuestros niños. Un poco para que la gente que nos está escuchando pueda ir conociendo ya los detalles de Alta Watch y saber ¿Cuándo se crea? ¿Cómo nace la idea de crear esta Escuela de Talentos? Y un poquito, contar muy brevemente a qué se le denomina Escuela de Talentos. Bueno, la Escuela de Talentos Alta Watch nace el año 2010 y nace bajo el alero de un proyecto del Ministerio de Educación. Este es un programa. No es una política y en eso hemos reclamado mucho y estamos reclamando toda la Escuela de Talentos para que el Ministerio de Educación reconozca una política de educación de talentos. Pero hasta ahora hay un programa que se llama Programa de Detección de Talento en los Colegios Municipales de Chile. Y en ella, en ese programa hay seis universidades. Está la Universidad Católica con su programa Penta UCEG y es el pionero. La Universidad Católica del Norte con Delta. La Universidad de Valparaíso con Beta. La Universidad de Concepción con UCE Talentos y Proenta de la UFRO. Todas ellas ya con más de diez años de experiencia y nosotros somos los más jóvenes. Fuimos los últimos invitados por el Ministerio de Educación para participar de esta idea. Sin embargo, nosotros antes del dos mil diez ya manejábamos la idea de generar un programa de talentos. Era una idea fundamentalmente focalizada en los alumnos de educación rural porque entendíamos que allí los estudiantes pasaban a otro se perdían muchos alumnos. Profesor, ¿es ahí donde también un poco como usted lo señala en base a los ejemplos de las otras universidades se adquiere un modelo una cierta estructura en la cual se sienten los pilares y las bases para crear la escuela Alto Batch? Exactamente. Eso es clave. Es decir, en Chile se estableció un modelo de formación de talentos que es un modelo único. En el mundo hay muchas experiencias sobre educación de talentos pero muy pocos focalizados de los estudiantes más modestos de los países. Por ejemplo, Estados Unidos asistir a una escuela de talentos significa una inversión altísima. En cambio, nosotros hacemos un modelo que está basado en una teoría muy en boca en el mundo que es la teoría de los tres anillos de Joseph Renzulli con quien tuve la oportunidad de compartir recién en un congreso en Bilbao y ese modelo tiene tres grandes esferas que la resumo en tres frases. En primer lugar, detectar los alumnos que tienen un potencial de talento académico. No significa que son genios precoces, en fin. No son niños superdotados como se les dice. No, no son niños superdotados sino que son niños que tienen altas capacidades intelectuales y eso lo detectamos a través de los test psicológicos correspondientes. En segundo lugar, bueno, esa potencia puede quedar allí latente si no se le da un espacio para que se desarrolle y ese es el segundo anillo de Renzulli. Está en su alta capacidad, el segundo anillo sería el espacio para que la desarrolle y el tercer anillo es la motivación. Es decir, un talento que no está motivado jamás lo va a desarrollar. Por lo tanto, ese es el modelo que manejamos en las seis escuelas. Los tres anillos de Renzulli para generar un despegue, un desarrollo de esta potencia que si no se trata va a quedar sencillamente allí. En Alta Watch, sabemos que lo decíamos nosotros, está en Valdivia, en Castro y en Coyhaique. Comenzó acá en Valdivia. ¿Cómo ustedes realizaron los primeros, digamos, los primeros años la detección de estos estudiantes? ¿Se trabaja con los colegios? ¿Se trabaja solo con los estudiantes? ¿Cómo lo fueron realizando? Bueno, eso también está en el modelo. Es decir, el modelo tiene dos grandes etapas. Primero, hay una identificación del talento y eso lo hacen los profesores en el aula. Nosotros hacemos una inducción a los profesores para que adquieran una metodología de detección. Generalmente los talentos no son los mejores alumnos y es una distinción que nos cuesta bastante implementar en el sistema porque muchos piensan ah, el que tiene el 6,6 el 6,6 no, no es ese. Habitualmente el talento es disruptivo. Muchas veces es el alumno problema. Entonces, hay que intuir a los profesores para que detecten a quien destella en determinadas habilidades intelectuales. Una vez hecha esa identificación nosotros los recibimos a estos alumnos identificados como potenciales talentos y les aplicamos un test para verificar sus capacidades y en general trabajamos con los niveles más altos de capacidad intelectual. Generalmente el 10% de las cohortes correspondientes pero yo diría que en el caso de Alta Watch lo hacemos prácticamente al 5% del nivel de la cohorte. o sea con niños que inequívocamente tienen talento intelectual. Bueno, para los amigos que recién se incorporan a la sintonía de Café Austral les contamos que nos acompaña el doctor Marcos Urra el director de la Escuela de Talentos Alta Watch. Profesor, usted lo señala un poco el desafío de los académicos en cuanto a descubrir estos potenciales talentos me imagino que también involucra ciertas dinámicas para ellos en las cuales la escuela los capacita y ahí vamos un poco generando este trabajo colectivo de decir sabes que mira yo descubrí este niño que tiene estas potencialidades y me gustaría un poco que la escuela de la universidad los ayude y ayuda a canalizar ese talento ese es un proceso clave sin duda en general uno va conociendo aspiraciones y demandas de distinta índole nosotros tenemos varios no problemas pero desafíos en primer lugar el programa está destinado solo a colegios municipales por lo tanto eso que ideológicamente puede parecer muy justo trabajar con las personas que más lo requieren económicamente pero también deja de lado a los colegios subvencionados y sabemos que los colegios subvencionados prácticamente comparten los mismos niveles sociales que los municipales entonces ahí estamos con un problema porque muchas veces los niños que seleccionamos en un colegio municipal se trasladan a un colegio subvencionado y pierden la beca pero nosotros no podemos decirle a un niño que está con nosotros que se vaya por eso entonces hemos creado la beca UH es decir una beca que es para estos casos que reemplaza la beca del ministerio pero nosotros por ningún motivo sacamos a un alumno por esa razón el segundo problema es un poco a lo que te alude es decir que los profesores identifiquen es una vertiente pero muchas veces y es válido hay padres que dicen oye mi niño tiene talento y es válido también indagarlo claro es fácil dilucidar cuando se trata de un cariño excesivo verso una evaluación objetiva claro porque en realidad para los papás todos los niños son super dotados todos los niños nuestros hijos son los más hermosos son los más inteligentes pero no siempre hay autocrítica y es válido es válido también hay otro concepto que se está imponiendo muy fuertemente la educación en el mundo y es que todos tenemos talento eso es un cambio que nosotros estamos trabajando fuimos va a haber un proyecto del ministerio también que ha elegido tres escuelas pilotos que es Penta UC Delta de Altafagasta y Alta UACH donde queremos plantear este concepto es decir todos tenemos talento lo importante es descubrirlo y desarrollarlo creo que puede revolucionar y tiene que revolucionar una educación que está centrada fundamentalmente en las notas en los mejores y no en iniciar un proceso de formación que parta de una calificación y no de una descalificación en Chile partimos descalificando siempre en qué distinto sería si partiéramos calificando cuando uno va a un colegio sobre todo municipal los profesores dicen la culpa los más resultados lo tienen los alumnos y eso de verdad es una falacia es decir la culpa la tendrá el sistema la tendrán muchas pero no la tienen los alumnos hoy día la neurociencia ha echado por tierra el mito de que algunos son inteligentes y otros no lo son no algunos tienen oportunidades y otros no las tienen el cerebro es plástico por lo tanto aquí hay otra falacia otro neuromito que llamaron especialista de que la inteligencia se forma solo hasta los 10 o 12 o 18 años es una falacia porque el cerebro es plástico y eso lo han demostrado pero sobradamente investigaciones como las de Foyester el experto israelita Reuben Foyester que falleció el año pasado pero hay demostraciones de que uno aprende hasta los 80 años y eso creo que pueden ser tópicos que van a cambiar o deben cambiar una discusión sobre el tema educacional que aquí en Chile por lo menos se está haciendo mirando el siglo pasado y el mundo lo está haciendo mirando los siglos futuros hay también profesor un poco un cambio como usted lo señala de mentalidad y un poco también de recoger las inquietudes como lo señalaba de los padres que es importante a la hora por ejemplo del trabajo que se realiza por ejemplo en zonas un poco más aisladas en zonas rurales donde muchas veces la ignorancia un poco de los padres se apodera en el sentido de poder quizás potenciar un talento en los hijos y no lo ven así lo ven solamente como quizás un integrante más de la familia que va a llegar a un cierto momento hasta este punto y más allá de poder seguir estudiando no va a tener esa oportunidad sino que va a volver a la casa va a salir a trabajar con el papá y quizás perdimos un talento por decirlo de alguna manera entonces también hay un poco el valor educativo que deben tener los mismos profesores para poder en cierto modo también apoyar a esas familias y en decir sabes que tu pequeño tiene talento en esto y un poco también abrirles el espectro de las posibilidades que le otorga sabemos que Altuacha una etapa es previa a eso y también puede después seguir el salto a poder formarse profesionalmente y quizás que pueda venir más adelante también una apertura al conocimiento como usted bien lo señala y también a las posibilidades de realmente de hacer un cambio en la vida de muchas personas bueno estamos escribiendo una 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 idea de que en Chile merecemos un análisis educativo libre de falacias y aquí hay muchas falacias por ejemplo hace pocos tiempos hace un año terminamos una investigación sobre educación rural a través de un FIC de regional donde investigamos prácticamente todas las escuelas rurales que son más de 500 en esta región la gente no sabe que hay más de 500 escuelas rurales y entrevistamos a los padres por lo que tú dices y todos inequívocamente encontraban que su escuela era la mejor y que los profesores eran extraordinarios y nos sorprendió esa esa percepción porque cuando íbamos a ver los resultados de esas escuelas eran las peores es decir los resultados estaban muy por debajo de la media nacional entonces ¿qué ocurría? los padres aprecian lo que tienen pero eso que ellos aprecian como alternativa no es tal porque sus niños no van a llegar a los niveles superiores y con suerte llegarán a un colegio técnico profesional que lo va a llevar a cierto nivel a un techo de desarrollo entonces cuando nosotros hablamos de que Chile se merece una discusión educativa libre de falacias oye digamos estas falacias muchas veces valoramos cosas que no tienen valor cosas que son verdaderamente frustrantes para los niños entonces yo creo que nosotros en Chile debemos empezar a decir ¿cuáles son las carencias de los profesores? eso es lo primero ¿qué estamos haciendo en las universidades por la formación de profesores? ¿cómo está funcionando la cultura escolar? la escuela hoy día no se habla de colegios se habla de comunidades de aprendizaje ¿cómo son esas comunidades? ¿cómo se usan los recursos? ¿qué son cuantiosos los que emplean el país? eso nos referimos con libre de falacias pero en Alta Watch lo que estamos tratando de establecer es un modelo educativo que puede hacer el reflejo de un modo de hacer las cosas de manera distinta ahora recién hemos presentado un proyecto FIC que tiene el título escuelas creativas innovadoras y emprendedoras y queremos trabajar con dos escuelas una por comuna para demostrar que se puede innovar esa es la afán y proyección que tenemos en Alta Watch les voy a invitar que vayamos a un corte musical para volver y entrar un poquito más en el detalle de los chicos de los jóvenes y de los niños que participan en Alta Watch así es así que vámonos rápidamente con esto que es una banda chilena pero que tienen talento porque también cantan en inglés por ejemplo se explota a otro lado así que yo lo dejo con Coffee House y este tema que se llama On Design aquí en Casa Austral y este tema Chau! can no watch watch you as you leave think you should leave that up to me or can you watch me as I fall as I'm falling into you every time Gracias por ver el video. 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 Yo quería consultarle un poquito porque habíamos conversado un poco en el bloque anterior de cómo se gesta y cuáles son el sustento teórico un poco de Altawatch y de las escuelas de talento. Pero ahora yo quería que pudiéramos conversar sobre los usuarios de las escuelas de talento. ¿Hasta el momento cuántos estudiantes tienen y desde qué edad pueden entrar a la escuela y ya quedan egresos? ¿Cuál es el periodo de tiempo que ellos permanecen dentro de la escuela de talento? Bueno, el modelo establece que los niños son identificados en quinto básico para que ingresen a nuestra escuela en sexto. O sea, como a los 11 años, 11 años, 11 años y ellos pueden estar hasta cuarto medio, es decir, pueden estar 7 años en la universidad. Los alumnos, como decías, los alumnos, como decías, son de colegios municipales y nosotros hicimos un esfuerzo al año siguiente de nuestra creación de postular un proyecto FIC para ampliar la escuela a todas las comunas. Somos la única escuela de talento que es equitativa geográficamente y eso nos cuesta mucho porque significa traer todos los sábados a Valdivia a niños de las 12 comunas. Incluso hay hechos dramáticos de alumnos que vienen de Neltume, por ejemplo, que se levantan a las 5 de la mañana para llegar a las 7, a Panguipulli, viajar dos horas, llegar a las 9, a Valdivia, estar todo el día con nosotros y volver. Y eso todos los sábados del año, más una jornada de verano. Y ellos lo hacen. Y lo hacen. Y tenemos testimonio de los niños que dicen que sencillamente Alta Watch les ha cambiado la vida. Ellos no dejarían nunca de venir porque es una oportunidad enorme. ¿Cuántos niños tenemos? Nosotros tenemos en Valdivia 250 alumnos o becas para talentos. Tenemos en Chiloé cerca de los 100 alumnos y en Coyhaique más o menos vamos a estar bordeando también los 100 alumnos. Pero la diferencia es que en Castro y en Coyhaique fueron programas pilotos que se hicieron gracias al entusiasmo de la Corporación de Educación de Castro y a nuestra sede del Campo Patagonia que a través de un proyecto MESE financiaron estos proyectos pilotos. Y este año por primera vez tenemos la posibilidad de ingresar a esos alumnos a nuestro programa regular con becas Minedo. Y eso es una alegría enorme porque le da sustentabilidad al programa, a futuro especialmente. Los estudiantes que están en Castro y en Coyhaique realizan sus actividades ahí, pero ¿viajan en alguna oportunidad a Valdivia? ¿Cómo van a estar con sus otros compañeros? Claro, los alumnos de Castro viajan a la jornada de verano, que son 15 días intensivos. Ellos vienen una semana completa, lo que es un plus enorme. En el caso de Coyhaique, este es nuestro segundo año, las dificultades de la distancia son mayores. Y sobre todo, que los alumnos en Coyhaique y los profesores emigran en verano. Por lo tanto, nos ha complicado más. Pero tenemos la aspiración de que también puedan venir durante una semana a Valdivia. ¿Cómo se operatiza todo esto, profesor? Me imagino que usted tiene un tremendo equipo de trabajo donde hay muchos coordinadores y encargados de distintas áreas del conocimiento que trabajan con los más pequeños. Bueno, el equipo efectivamente es tremendo en términos de calidad humana y profesional, pero no es tan grande numéricamente. Nosotros somos un equipo que tiene un área de identificación y selección, que son dos psicólogos o psicólogas. Tenemos un equipo de currículum, que son dos profesionales, y comunicaciones, que es un profesional. Más un apoyo administrativo y auxiliar. Es decir, no somos más que siete personas. Pero también tenemos un equipo de coordinadores académicos, que son alumnos de los últimos cursos de la universidad, que invitamos a participar y también constituye un factor importantísimo. Y gracias a la fortuna o las buenas vibras de la escuela, nos han llegado excelentes personas, excelentes alumnos, muy comprometidos. Y que sábado a sábado, estos coordinadores estudiantiles no son ayudantes en el sentido clásico de la universidad, sino que son ayudantes, pero de los alumnos. Son los que están preocupados de su estadía, de su alimentación, de su... La logística. La logística. Y los talleres, porque en realidad no son clases, son talleres. ¿Lo realizan académicos de la universidad? Sí. Esa es una condición del programa y por eso está en algunas universidades, y no en todas, está en las mejores universidades del país, porque ellas aportan el background de profesionales para sostenerla. Nosotros tenemos también profesionales y expertos en la artística, en fin, que participan, pero mayoritariamente, y es nuestra aspiración de que los profesores sean profesores académicos de alto nivel. Cuando estos chicos ya llevan, como dice usted, siete años, se sienten parte de la universidad, y yo me ha tocado estar en actividades y verlos, y ellos son súper comprometidos, tienen la camiseta puesta, y se sienten parte de los tres, pero vienen todos los sábados a clase. ¿Tenemos algunas generaciones que ya hayan tenido la posibilidad de entrar a la universidad? Sí, sí, efectivamente, y con resultados muy promisorios. Ya en nuestra tercera generación que ingresa a la U, el 82% de los alumnos nuestros que ingresan, ingresan a la Universidad Autónoma. Y eso, hecha por tierra una aprehensión que tenía algún sector académico cuando presenté el programa en los cuerpos colegiados. Porque me decían, claro, vas a formar muy buenos alumnos para que se vayan a las universidades capitalinas. Pero eso no ha sido así. Y estamos luchando incluso para que nuestros alumnos tengan un acceso, un reconocimiento especial. Porque tal como tú dices, yo cada vez que recibo a los alumnos año a año, les digo que son los mechones más pequeños. Porque a los 11 años llegan a la universidad. Y fíjate, en todos esos años, estos niños generan una cercanía natural con la corporación. Todos aspiran a estar en la universidad. Tenemos alumnos en todas las carreras, sobre todo en el área de la salud. En medicina, en odontología, en enfermería, tecnología médica. Y hay un caso que yo quiero destacar. Una alumna nuestra del Colegio Berner-Groh de la Unión, o sea, un colegio técnico profesional, una alumna extraordinaria, con mucho talento. Pero naturalmente con los vacíos que tiene el sistema educativo técnico profesional que va a dar una prueba para la cual ellos no han sido preparados. Sin embargo, y a pesar de ello, nuestra alumna sacó el primer lugar, y se matriculó en el primer lugar en la carrera de Ingeniería en Alimentos. Eso para mí es lo mejor. Es el elemento más significativo de que estamos haciendo las cosas bien. Y antes de llegar al punto de tener que dar la PSU y de ingresar de la escuela, usted ha comentado en el bloque anterior que en general los estudiantes que tienen estos talentos ocultos son a lo mejor los más desordenados, los más hiperkinéticos, no necesariamente los que tienen las mejores notas. Desde que ellos ingresan al Tahuatl, ¿hay algún cambio? ¿Se nota alguna diferencia, digamos, en la sala de clases donde tienen que ir todos los días? Bueno, tenemos muchos indicios y testimonios de alumnos y de profesores de que hay un cambio actitudinal muy fuerte. En algunos casos es un alumno que es extremadamente tímido, que desarrolla capacidades sociales, que le permiten comunicarse e interactuar mucho más con sus compañeros y profesores. Hay otros casos incluso de alumnos que, siendo disruptivos, desordenados, los problemas de la clase, ellos reconocen. Es la universidad que por primera vez los escucha. Que ya no está... Hay una anécdota que dicen, una vez le preguntaron a una niña muy inquieta, ¿cómo se llamaba? Y ella dijo, María deja eso. Porque todo el mundo le decía, oye, María deja eso. Entonces ella respondió, ¿cómo te llamas? María deja eso. Bueno, esos María deja eso llegan mucho de Alto Valle. Y reconocen que allí les dan un espacio, que los escuchan. Y sobre todo, que interactúan con alumnos parecidos a ellos. Porque hay otros testimonios de alumnos que dicen, oye, a mí me califican el nerd del curso. El Mateo, incluso de Mateo vas a ser el tonto grave del grupo. Y eso es un elemento que ellos valoran mucho. Nos hace falta mucha investigación todavía para testimoniar los cambios y clasificar los cambios y diseñar cambios que a lo mejor son muy convenientes para las escuelas y para los niños. Profesor, quizá la consulta que le haga en estos momentos tenga relación con los sueños. Así la quise definir un poco. Porque con los más pequeños muchas veces se juega con eso. Y ellos vienen con hartos sueños. Y es ahí donde muchos se plantean, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Y de repente muchas veces quizás el talento no se condice con lo que uno quiere ser cuando grande. Y ahí es donde me imagino también existe la guía y un poco también el valor y el respeto por lo que ellos sueñan. ¿Cómo se canaliza eso? Por ejemplo, teniendo en cuenta, no sé, un pequeño que es habilidoso con las matemáticas y que quizás no le guste las matemáticas, sino que le gusta otra área del conocimiento, otra profesión. Me imagino, ¿eso también es delicado a la hora un poco de canalizarlo a futuro? Bueno, hay tres cosas que tú has dicho que son muy importantes. Primero, los sueños. Es decir, creo que todos los niños tienen sueños. Y son sueños maravillosos habitualmente. Y el sistema se encarga de irlo desilusionando. Exacto. Hay estudios claros que, por ejemplo, midiendo la creatividad de un niño de seis años, que tiene un 90% de creatividad, cuando termina la educación tiene un 20, un 30. O sea, algo lo hicieron a la educación. La comprensión de lectura. Eso lo hemos comprobado nosotros con nuestras investigaciones. En primer año tiene un 90% de comprensión. En cuarto medio termina con un 28% de comprensión. ¿Te fijas? Entonces, los sueños. Las expectativas. Porque también hay que ser realistas. Es decir, hay sueños que no se condicen con las expectativas. Pero no por condicionamiento económico, geográfico, sino por situaciones de desarrollo futuro. Supongo que tú. ¿Qué vamos a hacer cuando grande? Hay estudios que señalan que al menos 40 profesiones que hoy día están vigentes en 20 años más y ya no lo van a estar. Por lo tanto, ¿qué estamos formando? Profesiones que ya no van a ser tales. Conocimientos que ya están obsoletos. Entonces, ¿qué hacer en educación? Yo creo que ahí está el punto. Desarrollar los sueños, las capacidades, los talentos para que el alumno y el sistema vaya diseñando futuros posibles y futuros deseables. Entonces, yo creo que si nos convencemos de eso, de que todos tenemos talento, de que hay que descubrirlo, hay que desarrollarlo. ¿Para qué? Para formar buenos ciudadanos, para formar buenas sociedades, para formar sociedades éticas, democráticas, equitativas. Esa es la gran oportunidad que tenemos. O sea, cuando la gente mira con mucho desaliento el tema del futuro educativo, yo creo que el desaliento viene del diagnóstico. Pero pasado el diagnóstico, tenemos que ponerle una sonrisa al tema. Porque es una enorme expectativa la que estamos viviendo. Yo les invito a que vayamos a la pausa musical. Y a la vuelta vamos a finalizar un poquito esta entrevista preguntándole al profesor porque viene viajando, viene llegando de un viaje y estuvo en un congreso muy importante. Así que a la vuelta nos cuenta los detalles de eso. Este tema, ¿usted se lo va a dedicar al amigo Omar o no? Sí, pues dedicarlo al amigo Omar. Ya, dedíquese a usted porque si se lo he oído yo... Omarcito, este tema va para ti. Ya, entonces lo dejamos con Emanuel. Y este tema que se llama Sentirme Vivo aquí en Café Austral. Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendas cuánto te amo Silbaré como silba un jilguero en el día Y ahorraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel Han crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Voy a ser el que siempre te amarra el zapato El que cuide de ti cada paso El que ponga sabor a tus labios Silbaré la canción del recuerdo en el día Y en la noche te haré manzanilla Para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Y de una costilla te haré mi mujer Al crecida en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Oh, 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 oh Buscaré tierra nueva en el campo Me rezaré usando al atardecer La maema adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Ha crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo 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 Sentirte vivo Sentirte vivo Estaré venido Estaré, estaré Sentirte vivo Sentirte vivo Se siente vivo, ¿no? Omar, ¿te sientes vivo? Sí, ese era un mensaje para nuestro amigo Omar que nos está escuchando allá y saludamos a todos los amigos de Relaciones Públicas y de todas las distintas unidades de nuestra universidad que nos escuchan a esta hora de la mañana. Oye, les contamos a todos que estamos conversando con el doctor Marco Zurra, él es el director de nuestra Escuela de Talentos Alto Watch y ya un poco en este bloque de cierre de nuestra entrevista el día de hoy queremos compartir con usted un poco, que nos cuente cómo les fue en Europa. Sabemos que estuvo participando de un congreso sobre el pensamiento o algo así, el congreso más importante a nivel del mundo sobre esta temática y un poco también que va relacionado en relación directa con el tema de los talentos Así que, profesor Bueno, hace unos días dos semanas atrás en Bilbao se realizó la ICOT que es la International Conference on Thinking donde esta es una conferencia que lleva ya 17 versiones y es primera vez que se hacía en un país de habla hispana Hay que reconocer que tiene una gran influencia anglosajona y también Estados Unidos aporta toda la escuela de Harvard sobre todo con el proyecto de Howard Gardner de Inteligencia Múltiple Fue una conferencia que reunió a más de 2.000 especialistas de todo el mundo y donde uno podía encontrarse en los pasillos con Howard Gardner con Renzulli con Stenberg en fin era espectacular y además una parrilla programática de conferencia que era imposible acceder a todas ellas por lo tanto había que ser una lamentable selección porque cuando uno elegía ir a una conferencia de Stenberg dejaba de lado a una conferencia de Bono o de Chiesa en fin pero la experiencia en sí fue muy significativa y yo la resumiría en una frase en relación con Chile nosotros en Chile estamos en una coyuntura que no nos ponemos de acuerdo en elementos básicamente político-económicos y procedimentales en cambio el mundo claro en realidad distintas pero el mundo y no digo solo el mundo desarrollado sino que también uno conoce experiencias de la India por ejemplo que son tremendamente pioneros e innovadores que están de verdad reflexionando sobre una educación del futuro entonces yo sueño con que nosotros podamos también instalarnos en esa discusión no digo en esto que la educación que tenemos hoy día sea vana o inútil no hay que darla pero hay que también colocar algunos perdaños superiores que nos permitan discutir lo nuestro pero también alineado con lo que está discutiendo el mundo y creo que esa razón o ese enclauchamiento que nos produce la distancia la cordillera y el mar no debería ser tal por lo menos en las universidades yo creo que un modelo educativo distinto sobre todo en las universidades debería poner atención a estos detalles por ejemplo una de las frases de impacto en las conferencias fue que las universidades están absolutamente pasadas de moda y con argumentos es decir esto no es un no es un efectismo sino que hay un argumento cuando la universidad sigue centrada en la transmisión de conocimientos que ya están que ya están desarrollados que son accesibles desde cualquier parte del mundo a cualquier hora y no esté diseñando un nuevo modelo de educación donde efectivamente esté centrado en los alumnos en sus capacidades en su desarrollo en su pensamiento en su pensamiento crítico oye definiremos eso si seguimos evaluando cuantitativamente si seguimos con una deserción de más del 30% de los alumnos con un desencanto de los estudiantes quiere decir que no estamos entendiendo nada de lo que está pasando en el mundo y yo diría ese es el valor de ir a estas conferencias no es el valor provinciano del que va a la capital y dice oye que lindo está todo allí no es el valor necesario del mundo globalizado de tener conocimiento de la discusión global para luego adecuarla a la discusión local y local digo no solo nacional sino que local y fundamentalmente regional porque nosotros en Babilia tenemos una cultura que hace muy proclive la discusión para los cambios pero no lo implementamos con la velocidad que requeriríamos usted señaló algo muy importante estamos viviendo en un contexto de reforma de nuestra educación y es ahí también donde quizá la estructura de toda esta maquinaria que está generando por parte de los distintos ente articuladores en materia de educación estamos hablando también principalmente del gobierno hacen también un poco hacer la reflexión de donde dejamos nuestros talentos por ejemplo donde los incorporamos en esta gran maquinaria que es la transformación que le queremos generar a nuestro país en materia educativa por supuesto y por eso decía hace un rato que el modelo de escuela de talento si lo ampliamos a un concepto de personas con talento yo creo que podríamos provocar un cambio muy efectivo pero cuando hay lo que más me preocupa hoy día en Chile en la discusión de la reforma educacional es el nivel de improvisación ayer tuve la oportunidad de leer un documento que hoy va a discutir el consejo académico sobre el financiamiento de la educación superior y uno lee con avidez a ver que viene en el futuro y en las tres o dos últimas páginas después de una relación infinita de temas súper sabidos y repetidos viene una relación de intenciones pero ninguna señal de claridad ni acerca de los montos ni acerca de los procedimientos entonces oye estamos ya más de un año discutiendo esto y ese documento no es presentable a nivel académico por lo tanto eso es lo que más preocupa ya no solo el nivel de profundidad de la discusión sino el nivel de improvisación en cosas tan importantes como las promesas de gratuidad para los estudiantes universitarios con esta reflexión lamentablemente vamos a tener que despedirlo antes que yo creo que el profesor nos puede decir un poquito brevemente que se viene para las escuelas tienen hartas actividades durante el segundo semestre y es importante un poco destacar a punto de comenzar en agosto comienza el segundo semestre y la dinámica de la escuela es muy 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 grande porque no descansamos en ningún mes dado que cuando termina el mes del semestre de invierno que llamamos nosotros que es el primer semestre y se nos viene el semestre de primavera porque nosotros ofrecemos una malla curricular nueva y distinta a todos los semestres o sea nunca repetimos una misma malla curricular variando constantemente absolutamente entonces eso nos obliga al equipo a estar preparando siempre con mucha con mucha celebridad el semestre que viene y viene ahora el semestre de primavera con una malla curricular de más de 40 cursos ahora a las 11 tengo reunión con los profesores y termina el semestre de primavera y viene la jornada de verano en fin es una dinámica cansadora pero tremendamente gratificante les deseamos el mayor de los éxitos para el semestre de primavera y si yo creo que vamos a tener que dejarlo invitado entonces para un segundo programa a lo mejor cuando finalice el semestre de primavera antes de las jornadas de verano por ahí vamos a tener que volver porque nos quedaron un montón de preguntas de la pauta que al final no y quizás la invitación es poder un poco compartir también la experiencia de algún muchacho que haya participado sería súper interesante tener el testimonio de algunos de los estudiantes de alto de mera oportunidad de agradecerles por favor la oportunidad creo que estas acciones son las que tenemos que desarrollar en la universidad un contacto muy vivo con la comunidad y que mejor que la radio quizás el más tradicional pero el más efectivo de los medios y los felicito de verdad muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros y bueno ya lo dejamos casi amarrado para el próximo programa bueno vamos a la música vámonos a la música son las 10 con 55 minutos así que nos vamos con mira esta banda es de músicos talentosos de nuestra universidad porque son muchachos que estudian en nuestra universidad ellos se llaman EUTEMPO y este tema se llama CERNIT aquí en Café Autal mira y bueno me siento hoy como un avión despego y vuelo sin dirección logre partir de mi vivir sé que dejé una marca aquí sin temor a perder deje todo atrás porque solo una cosa puedo hacer no me detengan ya es tarde guarden el recuerdo de ayer el destino escribe mi placer corriendo hoy tras la ilusión el horizonte es mi ambición quiero saber si esta vez yo lograré algo superior deje todo atrás porque solo una cosa puedo hacer no me detengan ya es tarde guarden el recuerdo de ayer el destino escribe mi placer el destino escribe mi placer el destino escribe mi placer el destino escribe ¡Suscríbete al canal! 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 Pero este no es de menos De 10 a 11 nos vas a extrañar aquí Así que nos escuchamos ya en el mes De agosto Ahí vamos a ver, vamos a volver remasterizado Con todas las pilas puestas Con todas las pilas recargadas Así que yo los dejo entonces con este tema de Chemical Brothers Go Nos vamos con eso entonces Chau 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 What you hear is not a test We're only here to make you 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 Justin Yo, gotta make it on time Brighter star gonna be the God Gotta get you to the other side You're the butterflies and where the peace resides A verse Five minutes for the fifteen of fame Five seconds for you saying Her name I'm deadly sharp shooting the game ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En Radio Universidad Austral de Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral. Un diálogo diferente y necesario.